Aquí contigo, porque nunca fina vivir, cerca de ti. También ya lo sabe, hoy le tenemos espectáculos, le tenemos la última información del mundo de la farándula, tenemos también los horóscopos y por supuesto queremos tener sus llamadas, comuníquese con nosotros, 92 2 92 90, 92 4 11 25 a la extensión 114 para que vaya enviándonos todos sus saludos, sus comentarios y lo que quiera preguntarles a los especialistas que como siempre nos acompañan aquí en el estudio de Cerca de Ti. Y vamos a iniciar muy bien esta mañana y por supuesto saludando a mis compañeras, a Raquel y a Isabel que ya está de nueva cuenta con nosotros, dándole la bienvenida, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días Jesús Raquelito, buenos días, excelentemente bien, ¿no? Buenos días, es una bienvenida nuevamente a toda la gente porque usted lo pidió, Isabel Zulube de regreso en este foro de Cerca de Ti, por supuesto, ya te extrañamos Isabel. Que vaya que yo también los extrañé, pero bueno, más que contenta, más que feliz de iniciar una mañanita más acompañada de todos ustedes, muchísimas gracias. Y pues bueno, hasta las 10 y media de la mañana estaremos aquí, por supuesto, transmitiendo lo mejor de lo mejor, recuerden que este programa está hecho pensando en ustedes. Así es, comuníquense a la de ya, recuerden, a nosotros nos da un placer tremendo estar iniciando semana con todos ustedes, iniciando semana y también iniciando con este horario que vaya a muchos nos favorecer. Agradable. Tendremos al menos una hora más, ¿no? Así es, ya nos dejan de estar un rato. Ya, ya está muy agradable y se agradece. Se siente, ¿no? Se siente además. Sí, exacto. Amanece como que con más ganitas y pues bueno, con más actitud. Más de buena. Y bueno, para hablar de gente de buenas, vámonos con Raúl Ramírez que como siempre está más que preparado para felicitar a los cumpleaños del día de hoy, especialmente con el santo. ¿Quién estará de santo? Raúl Ramírez no lo dice, vamos con él. Así es, chicuelas, muy buenos días, qué gusto saludarlos, mi querida Isa, bienvenida de regreso, mi querida Rachel, muy buenos días. Y al caballero del entretenimiento, por supuesto, pero sobre todo a usted, a usted que está ahí del otro lado del aparato receptor disfrutando de esta subrevisa de la televisión. Les tenemos preparado un programa maravilloso y por supuesto, cuando estamos aquí de felices y de contentos, pues hay que aprovechar y por ahí felicitar a cada uno de los que hoy celebran el día de su santo. Lo que la verdad, está muy interesante porque de repente como que no sabemos de quién es y bueno, ni siquiera a veces nosotros mismos. Así que si les parece, vamos a recordar el día de hoy de quienes se tratan. Y el día de hoy, precisamente, vamos a felicitar a todos los narcisos, a los ángeles, felicianos y a todos los teodarios. A todos los teodarios también, muchas felicidades, un abrazo si usted lleva a cualquiera de todos estos nombres, un abrazo muy cordial. Y si no, si tiene otras cosas que celebrar, también compártelo con nosotros. Oiga, por cierto, quiero darles una información de última hora y es que precisamente nos están pasando toda la información de lo que es del huracán Sandy, que ha estado de verdad devastador.